El Conde de Montecristo ¿Qué os metáis aquí? Por escapar de este sitio, mi seso se ha devanado. ¿Queréis que me meta en una carrera de enmochilados? Lo he dicho ya mil veces y te lo repetí hace un instante. La forma de salir de aquí es con las patas palando. Entonces, si me hago el muerto y me meto en ese saco, es cual si dijeran partida para largar del aparato. Así es, con decreto. Así que obrad con premura y meteos en la mochila donde botan la basura. ¡Ay, fuck! Jorge, hermano mío, ¿cómo está esa gaguera? Esa gaguera, esa gaguera. ¿Cómo te fue ese chico con el profesor de fonética? Ese que te recomendé para que te curara la gaguera. ¿Cómo te fue ese chico? R con R, cigarro R con R, barril rápido, corre los carros cargados de azúcar al ferrocarril. ¡Ay, Iván! ¡Qué maravilla, Iván! Pero mira, no gaguiaste una vez, Jorge. No, yo no creo eso. Repítelo, Jorge. R con R, cigarro R con R, barril rápido, corre los carros cargados de azúcar al ferrocarril. ¡Qué maravilla, Jorge! Pero qué bien lo dice, Iván. Sí, sí, lo digo muy bien, pero lo difícil es meter esa frase en una conversación. ¿Tú ves? Eso es lo más difícil. Diego, pero si yo te cuadro a vos, ¿quién es que...? Pero bota el otro dos. Pero dale, dale. ¡Váme, dale! Aquí hay un hombre. Mira, te toca barajar a ti. Sí, hombre, vale. Aquí hay un hombre. Mira, Eusebio González, ven acá. Ven acá, hazme el favor. Ven acá, que te tengo que reclamar algo de hombre a hombre, ¿sabes? ¿Dónde está el hombre? Aquí está el hombre. ¿Dónde está? ¿Qué fue? ¿Tú crees que te dije una cosa? Dímelo, papá. Yo creo que te has embarcado mal, pana. Ajá, sí. Porque yo creo que tú vienes aquí a buscar play y tú te has embarcado mal porque las vas a perder todas, pana. Mira, mira, ¿tú sabes lo que hay aquí, chico? Ya me ve. ¿Qué toqué? ¿Qué fue, pues? ¿Tú sabes lo que hay? Ahí lo que hay es espinaca de la que come Popeye, ¿ok? Y lo que está por aquí abajo es pura salsa berenjena, ¿ok? Ay, ay, ay. Qué miedo, tía, sus tabotes, mira. Toca lo que hay aquí. Toca. Ay, afloja, bluto. ¿Usa lo que hay aquí? ¿Qué hay ahí? Aquí hay caraota negra del mercado libre de coche a 350 kilos. Que tú lo sepas. Mira, afecto, ven acá. Contigo es la cosa. Tú eres el que andas diciendo por ahí que mi mujer es una belleza y que te voy a matar. ¿Qué te gusta mucho? Mira, chico, yo soy el que andas diciendo por ahí que tu mujer es una belleza y que me gusta. ¡Ay! Aquí el testigo. Aquí el testigo, aquí el testigo. De manera que eres tú el que andas diciendo que mi mujer es una belleza y que te gusta mucho. Bueno, chico, ya te dije que soy yo el que andas diciendo que tu mujer es una belleza y que me gusta mucho. Mira, tú sabes cómo es la cosa, Dufra, que la próxima vez que tú me veas a mí caminando con mi mujer por la calle, te quitas esos anteojos, ¿sabes? ¿Qué fue, chico? ¿Me vas a romper los anteojos? Mira, te quitas esos anteojos y te compras otro porque si con esos anteojos, mi mujer te parece una belleza que te está quedando ciego, chico. ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes monedas de dos centavos, de la lalocha mocha que llaman. Y cien ampullitas, mitad de cobre y mitad de níquel para ti. ¡Ahí está! Nada más que eso, señor. Nada más que eso, señor. ¿Vas a necesitar todo el día para cambiar eso? Bueno. Bueno, ya vengo, señor. Ya, apéseme, chico. Ya, vamos a levantar aquí mejor. Estas puyas aparecen cadenas, ¿verdad? Péseme, chico. Ya. Péseme, chico. ¡Ay! Buenas tardes, señor. Buenas tardes, ¿qué es el señor? Buenas tardes. Mire, yo quisiera depositar esto. Pero me hagan y qué es lo que le pasa a esto. ¿No ven? ¿Se fijan? Es que a la gente inteligente, como yo, cada día al mundo le queda más chiquito. No te preocupes, que ya va a venir al mesonero. Bueno, es que no hay aquí sin atienda. ¡Tengo hambre! ¡No me tiren! ¡No me tiren flores, no me tiren flores, que esas flores me cortaron mis viales. Primero que me tiren una flor aquí lo mando a comer casi los chinos, los voy a mandar. Mira, mesonero, atiéndeme. Un momento, chico. Deja la gritadena, chico. Deja la gritadena. Esta es mi empresa, para que tú lo sepas. Esta es mi empresa. Ope, ya no es pechado. Pechado, chico, yo lo que quiero es un café con leche. Ok, un negrito para ti. ¡Con leche! No es chiquito, ¿y con qué se alimentan los negritos con leche? Mira, tráeme una salbóndiga. Ajá. ¡Sale unos zapatos de manacho! Bueno, ¿por qué le dice zapatos de manacho a la salbóndiga? Porque son de cartón, de cartón, de zapatos de manacho. ¡Beserero! 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 Dígame, ¿ustedes tienen un fai de sal? No, mija, bollos pelones. ¡Oh! Por favor, bolso del brazo. No, no, mijo, tenemos pollo sudado. ¡Ay, Funchi! ¡Asudando! No, 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 muñeco, muñeco, que ese pollo sudado le ponemos su desodorante. Bueno, bueno, me cenero mi café con leche. ¡Beserero! ¡Mumente, un momentito! ¡Parecrimen, quédate tranquilo! ¡Voy a estar teniendo una dama! ¡Soy el primero de las damas! ¡Gracias, mi amigo! Además, es un negocio de categoría. O sea, si no te gusta, te vas a comer que hacer los chinos. Aquí se come de tres bolívales para arriba, pues tú es fin. ¡Ven a maestro! ¿Y ahora tienes que ir, por favor? Eh, las ocho pasadas. ¡Ay, justo! ¡La hora de los goles! ¡Eh, papá, déjame regresar! ¡Voy a coger el regolio! ¡Voy a coger el regolio! ¡Voy a coger el regolio! ¡Primer turno para Venezuela! ¡Albate, tío lindo! ¡A costa por Venezuela! ¡Oye, mucho cuidado! ¡No vayas a mate por la segunda, porque te van a sacar! ¡Se prepara el piche! ¡Lanza tremendo tablazo! ¡Va un rolling por segunda! ¡Agarra, tira la primera! ¡Y esa! ¡Ah, no, ya está! ¡No es lo que lo dije, que te iban a sacar! ¡Albate, David Concepción por Venezuela! ¡Se prepara el piche! ¡Lanza tremendo palo por el centerfield! ¡La bola se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y se va de home run! ¡Venezuela es la primera carrera! ¡Venezuela es la campeón! ¡La bola se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ya, don John está comiendo sinvergüenza! ¡Segurito que están comiendo casi al restaurante de los chinos! ¡Ya, no me vean qué era lo que había para hoy aquí! ¡Bollo, pelones! ¡Bollo, pelones! ¡Y bollo! ¡Ah, no, que comía tan fuchi! ¡Yo también como que me voy a comer casi a los chinos! ¡Que ahí no me calo esta! ¡Me voy para allá! ¿Cómo lo crees? ¡Angelillo, ¿a dónde vas? ¡Ay, a Nelguayán! ¡Qué casualidad! ¡Te andaba buscando! ¿Qué hago yo, mijo, con esto que traje de la tierra? Esto que traje de la tierra. ¿Esto que trajiste de la tierra y ese papelito qué es? Bueno, este es el voto que le faltaba al combo de Puerto Rico para ganar el festival de la salsa. ¡Eso no se hace! ¡Miii! ¡Ay, foge!